En el transcurso de esta última semana en el distrito de Policía Sonzón se dieron una serie de capturas, varias de ellas por orden judicial. Sobre estos casos, el capitán Camilo Andrés Suaza brindó la siguiente información. Se logran resultados destacables, entre los cuales podemos resaltar en el municipio de Sonzón una captura por lesiones personales, teniendo en cuenta que se presenta un caso de intolerancia preocupante en el cual una persona en inmediaciones de la galería del municipio de Sonzón con un arma blanca tipo machete le ocasiona una herida a un ciudadano del municipio de Sonzón a la altura de la cabeza. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. Hoy por este caso, intolerancia se encuentra cobijado con medida de aseguramiento intramural de esta persona. De igual forma, en el municipio de Sonzón, mediante la realización de puestos de control en el ingreso al municipio de Sonzón, se logran dos capturas por orden judicial, las dos por el delito de homicidio, mediante la solicitud de antecedentes, mediante la herramienta tecnológica PDA. Al ser solicitados antecedentes a estas personas, les figura orden de captura vigente por el delito de homicidio, uno requerido por el juzgado de acá del municipio de Sonzón y otro requerido por un juzgado de función de garantías de la ciudad de Medellín por el delito de homicidio agravado. De igual forma, se refirió a las capturas adelantadas en los demás municipios de la jurisdicción. En el municipio de Nariño se logra capturar a una persona por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente y en el municipio de la Unión también se logra capturar a una persona por el delito de lesiones personales. De igual manera, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. En cuanto al orden público, las autoridades esperan un buen comportamiento por parte de la ciudadanía durante la celebración del Día de la Madre. En nombre de mi coronel Giovanni Buitrago del Tran, señor comandante del Departamento de Policía de Antioquia, quiero invitar a la comunidad del municipio de Sonzón a que este fin de semana, durante el transcurso de la celebración de esta fecha especial que es el Día de la Madre, lo hagamos con respeto, con tolerancia, con solidaridad. Que realmente este ser amado, este ser único que es nuestra madre, pueda festejar de una manera tranquila y no vamos a tener alteraciones que menoscaben la convivencia y seguridad ciudadana de los sonzoneños. La invitación en general es a disfrutar este día en paz, en armonía y que sea una fecha especial para nuestras madres. En nombre del alcalde y doctorado de Zuluaga, les extiende un gran saludo y una felicitación muy especial a todas las madres del municipio de Sonzón. Igualmente también invita a todos a un buen comportamiento, a vivir esa fiesta en paz y armonía y obviamente les damos también a la comunidad y al comercio para que tengan un buen comportamiento y tengamos un control en esos establecimientos para que evitamos en el municipio alguna alteración de orden público o afectación de riñas que es lo que no queremos tener y que nosotros seamos en Sonzón un ejemplo para el departamento en participar de una celebración del Día de la Madre en paz y armonía.